He encantado de estar en este evento de Klorner, en el Meeting Friend, familia amiga con la que tengo mucho placer de haber incluso trabajado un poco en el diseño del programa científico y con un nivel de ponentes espectacular, con un sitio alucinante para poder exponer, así que enhorabuena a la Casa Klorner por el evento.